Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, con ritmos muy suaves, muy cómodos, que nos permitan calentar siempre, con mucha comodidad. Recuerda, primer objetivo, vamos a ir subiendo un poquito esas pulsaciones y la temperatura del cuerpo, muy poco a poco. Recuerda, ritmo preferente sobre tu pieza derecha, resistencia un poquito nula y déjate llevar un poquito, eh. Recuerda, primeros minutos, calentamos con mucha suavidad, ¿vale? Sin prisas. Venga, ahí, acompañando el ritmo, suave, sin ninguna prisa. Venga, junto al ritmo, chicos, así de fácil, rodamos muy tranquilamente, ¿eh? Recuerda, calentamos con mucha tranquilidad, muy suavemente, sin prisas. Venga, sigo ahí, acompañando el ritmo, suave, sin prisas. Continúo muy tranquilamente. Recuerda, recuerda, que ahí tienes una gráfica, ¿eh? Que te indica el trabajo que tienes por delante hoy, ¿eh? Venga, un trabajo de cuatro montañas, bastante suave, no te voy a exigir demasiado. Venga, sigo ahí, cómodo. Venga, sigues ahí conmigo, suave, rodando, muy tranquilamente. Venga, déjate llevar un poquito. Bien, chicos, desde aquí, si queréis, damos un puntito más de carga, ¿vale? ¿Lo tienes? Venga, y ahí, seguimos de manera muy suave. Simplemente arrastramos un poquito. Venga, ahí, que sientas. Te arrastras un poco de la bicicleta, ¿eh? Que tienes ahí un pequeño esfuerzo. Suave, sigues ahí conmigo, rodando, tranquilamente, ¿eh? Sin prisas. Sigo ahí, sobre el ritmo, suavemente, siempre acompañando el ritmo, con tranquilidad, ¿eh? Bueno, chicos, nos movemos un poquito, ¿vale? Así nos activamos. Mira, ritmo en tu pierna derecha, vente un poquito arriba, de manera suave y controlada. Siéntate. Repetimos el bloque y vuelve conmigo, mira. Así de fácil. Nos sentamos. Mira, nos quedamos aquí abajo ahora, pero simplemente, con un poquito más de carga. Mira, sentaditos. Nos quedamos ahí. Y fíjate, a la vez. Te voy dando un poquito más de ritmo, ¿eh? Así, seguimos aumentando el esfuerzo. Pero recuerda que sigues calentando. Sin complicaciones, sentados. Venga, continúas conmigo, ¿eh? Siempre acompaño ritmo, recuerda. Siempre lo llano, ritmo, sobre tu pierna derecha, ¿eh? Venga, y vamos a seguir ahí, sentados. Arrastrando, sintiendo, ¿eh? Como tus pulsaciones van aumentando. Venga, sigues ahí conmigo. Acompañando, acompañando el ritmo. Sigo ahí. Mira, ahora, simplemente, dale un poquito más de carga si puedes. Y ojo con el ritmo, ¿eh? Que volvemos a movernos un poquito. ¿Estás ahí conmigo? Acompañando el ritmo. Mira, conmigo. Vete aquí arriba. Fácil, ¿no? Mira, siéntate. Y arrastramos. Repetimos el bloque. Vuelve conmigo. Nos sentamos. Y arrastramos. Mira. Una vez más conmigo. Vete aquí arriba. Venga, nos sentamos. Y arrastramos. Ahora, fíjate. Conmigo. Primera montaña. Subimos la carga. Vamos cambiando el ritmo. Ritmo de escalada. Sincroniza. Mira, una vez has sincronizado. Ajustamos la carga, ¿vale? Comenzamos a arrastrar. Venga, seguís ahí conmigo. Acompañando el ritmo. Con facilidad, ¿eh? Chicos, empezamos con un trote, ¿vale? Mira, conmigo. Suave. Vamos arriba. Ahí. Trotamos un poquito. Con facilidad. Piense, aquí estás comenzando, ¿eh? Continuamos. Venga, seguís ahí conmigo. Continuamos cagando. Mira, continúo aquí arriba. Bueno, hemos calentado bien, ¿vale? Por lo tanto, mira, lo siguiente. Vamos a sentarnos. Ajustamos un poquito más la carga. Lo tienes. Ya. Podemos arrastrar con bastante fuerza, ¿eh? Piensa que ya has calentado bien el cuerpo. Mira, sigo sentado, ¿eh? Acompaña el ritmo. Mira, aquí. Lo voy activando un poquito, ¿eh? Síguese conmigo. Junta el ritmo. Mira, vuelve arriba conmigo. Y trotamos. Continuamos. Venga, sigue despacio. Continúo trotando. Mira, seguimos aquí arriba, ¿eh? Te voy dando un poquito más de ritmo. Mira, sigue conmigo. Venga, lo tienes. Fácil, ¿no? Manteniendo el ritmo sobre esas piernas. Sin mucha dificultad. Sigo. Sigo. Y mira, meto un poquito más de carga. Nos movemos un poquito, mira, suave. Combinamos un poquito escaladas. ¿Lo tienes? Vente conmigo, mira. Así de fácil. Repetimos el bloque. Me siento. Arrastramos. Vuelves. Mira. Junta el ritmo. Siéntate. Me quedo arrastrando. Lo tienes siempre acompañando el ritmo, ¿vale? Venga, seguíse conmigo. Mira, junta el ritmo. Vuelve arriba. Venga, seguimos ahí con ritmos. Facilones, ¿eh? Continuamos. Continuamos. Mira, seguimos escalando, ¿eh? Sin dificultad. Acompañando el ritmo. Y una vez más. Volvemos a dar un poquito más de carga. Suave. Siéntate. Venga, de nuevo. Combinamos un poquito escaladas. Vente arriba. Repetimos el bloque. Nos sentamos. Fácil, ¿no? Arrastrando. Vuelves. Mira, te quedas aquí arriba. Ahora, mira. Bloquea un poquito. Aguanto. Aguanto. Mira. Siéntate. Seguimos arrastrando. Siempre con fuerza, ¿eh? Ahí. Sigue conmigo. Continúa ahí conmigo. Mira. Mira. Suave. Vuelve arriba. Nos quedamos aquí arriba. Brotando. Fíjate cómo el ritmo ya. Te lo voy subiendo un poquito, ¿eh? Continuamos. Venga. Y el ritmo sigue subiendo. Venga. Tratando ya de aumentar un poquito ese esfuerzo. Continuamos. Continuamos. Venga. Sigue conmigo. Ojo con el ritmo. Conmigo. Siéntate. Desde aquí. Vuelvo a subir un poquito más la carga. Sigo aumentando el ritmo. Lo tienes. De nuevo. Vámonos. Venga. Y ahí. Empujando con la energía, ¿eh? Venga. ¿Sigue conmigo? Mira. Siéntate un poquito. Y arrastra ahí conmigo. Lo tienes. Venga. Siente con fuerza, ¿eh? Recuerda. ¿Qué te sientes? No significa descanso. Sigo arrastrando. Un poquito más. Y con el ritmo. Mira. Vamos arriba. Continuamos. Siente acompañando el ritmo. Siente. Siente acompañando el ritmo. Siente. Siente. Siente acompañando el ritmo. Siente acompañando el ritmo. Venga. Seguimos aquí arriba. Continuó escalando. Mira. Y ojo con el ritmo, ¿eh? Que nos vamos a mover un poquito. Conmigo. Mira. Con el ritmo. Siéntate. Ahí. Arrastrando. Vuelve arriba. Repetimos, me siento Arrastramos Subo Mira, una vez más, siéntate Conmigo, vuelve Me queda arriba, ojo Mira, bloqueamos un poquito Aguanto 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 Mira, me suelto, suave Continuo tratando Venga, si ves ahí conmigo, eh Continuo escalando Venga, y una vez más con el ritmo Me quedo bloqueado Aguanta ahí conmigo Que queden un poquito esas piernas, eh Aguantamos Un poquito más, chicos Ahora, fíjate Suave Me suelto Lo tienes Acompañando el ritmo, chicos Mira, nos quedamos aquí arriba Junto al ritmo Simplemente Seguimos escalando Seguimos escalando Mira, ritmo Acompañando ese ritmo Siempre arrastrando con fuerza, eh Continuamos Y síguese conmigo Mira, y una vez más Nos movemos un poquito Conmigo Mira, siéntate Arrastramos Siempre con fuerza Mira, vente arriba Repetimos el bloque Me siento Y arrastramos Vuelves Vuelves Mira, una vez más Arrastramos Arrastramos Sube conmigo Nos quedamos aquí arriba Mira Sigue conmigo Y el ritmo Continúa Sigue ahí Empujando Empujando Suave Nos quedamos aquí arriba Brotando Cómodamente Sin prisas Sigue ahí Suave Acompaña el ritmo Conmigo Ojo, eh Punto el ritmo Mira, me quedo bloqueado ahora Aguanta conmigo Que queden esas piernas Aguantas Aguantas Mira Siéntate ahora Desde aquí Sigo aumentando la carga Ahí Arrastramos Arrastramos Ojo, eh Ritmo vuelve Vámonos Y empujamos Continuamos Sigue ahí Acompañando el ritmo Mira Conmigo Siéntate Ahí Rematamos Ya La primera montaña Atrévete Carga Arrastramos Y arriba Y hasta lo más alto Aumentamos un poquito el ritmo Contribuamos Venga, sigues conmigo Ritmo Ritmo, ritmo 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 Contigo Ritmo sigue, eh Sigue conmigo Un poco más Poquito a poquito Vámonos 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 Chicos Un poquito de agua si queréis Hidratamos Bien Vamos a rodar un poquito Ritmo sobre tu pierna derecha Como siempre Soltamos un poquito de pierna Nunca sueltos Del todo Venga, sigues conmigo Mira, desde aquí la música te lo pide Dale un poquito de resistencia Comienza a arrastrar Que el trabajo sea fluido, eh No paramos demasiado Nos movemos un poquito, ¿vale? Mira, acompañando el ritmo Pedale un poquito arriba Ahí Acompañando el ritmo Evitamos que las pulsaciones se vayan Siéntate Y arrastramos Repetimos el bloque, ¿vale? Sube conmigo Nos sentamos Arrastramos Mira, conmigo Una vez más Vente arriba Me siento Arrastramos Mira, nos quedamos aquí abajo Simplemente Dale un puntito más de carga Y el ritmo Continúa sobre tu pierna derecha, ¿eh? Recuerda Siempre arrastramos Siempre trabajamos Venga, sigues ahí conmigo Continúa Siempre arrastrando, ¿eh? Siempre trabajando Bien, chicos Vamos a buscar la segunda montaña Mirad Mira, aquí la música te lo dice Carga Cambia el ritmo Ahora Una vez sincronizado Ajusta la carga Ajusta la carga Siguiente entrada Vámonos Comenzamos trotando Con un ritmo cómodo Continuamos Junto al ritmo, ¿eh? Ahí Siempre Siempre Con energía Continuamos Venga Siento con el ritmo Venga, sigues conmigo, ¿eh? Mira De aquí arriba Vamos a empezar A subir un poquito más la carga Mira, dale ¿Lo tienes? Y ojo Y vamos a movernos Y vamos a subir un poquito más las pulsaciones ¿Vale? Mira Siéntate Arrastramos Lo tienes Vente arriba Aumentando un poquito el ritmo Repetimos Arrastrando, ¿eh? Con fuerza Subes Subes Mira Una vez más Siéntate Vuelves Y ahora el ritmo Desaparece un poquito Mira Bajo la velocidad Cojo aire Mira Como nos quedamos trotando Vuelvo a subir un poquito la carga, ¿eh? Venga Nunca te quedes suelto Venga Continúa conmigo Trotando Suave Venga Sigue conmigo Mira Controla bien el ritmo Sigo ahí Y ahora Con el ritmo Nos quedamos un poquito quietos Loqueamos Aguanta Que quemen las piernas, ¿eh? Aguanta conmigo Continúa aguantando Fíjate ahora Fíjate ahora Con el ritmo Me siento Desde aquí Manteniendo la carga alta Vamos aumentando el ritmo, ¿eh? Lo notas Poco a poco Ojo Siente entrada Vámonos Y desde aquí De nuevo Aumentando el ritmo Contro, vamos Venga Si es conmigo, ¿eh? Ahí De la velocidad Aumentando Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Venga Un poquito más Sigue Venga Sigo ahí Ojo La velocidad Desaparece Mira Y volvemos a trotar Lo tienes Fácil Recuperamos Sin dejar de trabajar Sigue ahí Continuamos trotando Fácil, ¿no? Mira Ojo con el ritmo Bloqueamos Bloqueamos un poco Lo tienes Aguanta Aguanta Ojo Vamos a movernos, ¿vale? Siguiente entrada Siéntate Y de nuevo El ritmo Va subiendo Vente arriba Repetimos Repetimos El bloque Me siento Subo Repetimos Bajo Vuelve Ojo, ¿eh? La velocidad Se va Volvemos a trotar Suave Sin prisas Bajo la velocidad Recupera un poquito Pesaciones Mira Continúo trotando Fácil, ¿eh? Acompañando el ritmo Sin prisas Mira Una vez más Vuelvo a sentarme Desde aquí abajo Voy subiendo el ritmo Pero mira Aguanta aquí abajo Lo tienes Arrastrado con fuerza No me vale Quedarme suelto Ojo Siguiente entrada Vámonos Y de nuevo Aumentando el ritmo Continuamos Venga Sigo ahí Venga Continuamos, ¿eh? Ritmo Sigue subiendo Un poquito más, chicos Y ojo con la velocidad Que desaparece Mira Ojo Coge aire Y mira Una vez más Vamos a subir la intensidad Pero primero Vamos a bajar la velocidad Conmigo Parte en cuatro Mira Ahora Meto mucha carga Con esto Rematamos la segunda montaña ¿Vale? Estás preparado Tienes una buena carga Hasta lo más alto Empujamos Mira Vámonos Ahí está Ahí está el trabajo No te pido más Venga Manteniendo esa carga extra Y aumentando un poquito el ritmo Venga Hasta lo más alto Continuamos Venga Arribos Sigue, chicos Venga Diez segundos Y llegamos arriba Sigo Y poquito a poquito Chicos Con la carga Bien Rápidamente Y adaptáis un poquito Si queréis ¿Vale? ¿Vale, chicos? Dos bloques De cuatro Venga Reímos Tu pierna derecha Siempre Con un poquito de carga ¿Vale? Venga Suelto Venga Sigue y se conmigo Respiro profundamente Mira No te dejo parar mucho Carga Me muevo Sube conmigo ¿Lo tienes? Fácil, ¿no? Siéntate Venga Trabajo Siempre fluido ¿Vale? Repetimos el bloque Repetimos el bloque Va Conmigo Subo Siéntate Mira Estás conmigo Una vez más ¿Vale? Arriba Y con el ritmo Nos sentamos Y de nuevo Tercera montaña Por delante Meto carga Mira Quédate ahí abajo Arrastramos un poquito Lo tienes Lo tienes bien sincronizado Lo tienes bien sincronizado Mira Revisa tu resistencia No corremos Lo tienes Mira Muy suave Conmigo Vente arriba Trotamos Venga Sigue conmigo Y ojo Y seguimos escalando Y seguimos escalando Mira Un poquito más de resistencia Sigue conmigo Así de fácil Lo tienes Ritmo Mantenido Por tanto Siempre busca una buena carga Para trabajar de verdad Sigue ahí conmigo Venga Acompañándose el ritmo Venga Sigue ahí conmigo Acompañando el ritmo Y ojo Bien Lo vamos a utilizar Mantienes una buena carga Mira Conmigo Siéntate Ahí Arrastrando Con fuerza Vente arriba Y empujamos Con la inercia del cuerpo Repetimos Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastro Sube Y me quedo aquí arriba Conmigo Bloqueamos un poquito Aguanto Aguantas Mira Siéntate conmigo Desde aquí Recuerda Arrastrando Venga Sigo sentado Continuas ahí Arrastrando Sin prisas Sigue conmigo Ojo Ojo De manera suave Vente arriba Y una vez más Te lo pido Súbete un poquito Más la carga Que volvemos a movernos Con la energía Con el ritmo Me siento Y arrastro Siempre Siempre Con mucha fuerza Que el trabajo Sea efectivo Subo Acompañando el ritmo Repetimos el bloque Me siento Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Subo Mira Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Trotando Sin prisas Sigue conmigo Controla bien el ritmo Ahora Me siento Y arrastramos Recuerda Arrastrando con fuerza Sigue conmigo Continua arrastrando Sigo sentado Mira Desde aquí Activando un poquito más ese ritmo Sigue conmigo Que quemen las piernas Un poco más Mira Controlando bien el ritmo Siguiente entrada Vamos arriba Y empujamos Ayudándote con esa inercia Continua escalando Ritmo Sigue Bien Continuamos arriba No paramos Mira Sigue conmigo Ojo Seguimos aquí arriba Mira Acompañando el ritmo No lo sueltes Nos movemos un poquito Siéntate Lo tienes No paramos No paramos Mente arriba Empujando Repetimos el bloque Me siento Arrastro Subo Mira Punta ritmo Siéntate Mira Desde aquí Yo personalmente Le doy un poquito más de carga Y arrastramos Siempre con fuerza Acompañando el ritmo Mira De manera suave Suave Vente conmigo Mira Ahí Controlando el ritmo Continuo Sigues ahí conmigo Mira Continuo aquí arriba Sigo aquí arriba No sueltes el ritmo Vamos a movernos ¿Estás conmigo? Siéntate Ahí Machacando el ritmo con fuerza ¿Eh? Vente arriba Velocidad Eso sí Controlada Para que puedas tener una buena carga Repetimos Sube Sube Me quedo aquí arriba Continuo Escalando Venga Sigue Venga Sigue conmigo Ritmo Continua Venga Sigo ahí Venga Sigue conmigo Acompañando el ritmo Ojo Mira Siéntate Lo tienes Arrastramos Venga Sigue conmigo Continuo arrastrando Un poquito más Mira Suave Vente arriba Continuo trotando Lo tienes Me ayudo con esa inercia ¿Eh? Mira Atrévete Una vez más Que la montaña es corta Carga Ahí Que las piernas Quemen ¿Me sigues? Volvemos a movernos Siéntate Mira Ahí está Combinamos Escaladas Con fuerza Vente arriba Repetimos Una vez más Siéntate Arrastramos Vuelves Ahora Nos quedamos arriba Y hasta lo más alto De esta montaña Subiendo un poquito Ritmo Va Continuamos Ritmo Continúa Sigue Sigue subiendo el ritmo Venga Ahí está el esfuerzo Mantén la carga Ir aumentando el ritmo Poco a poco Continuo Venga Que prácticamente Ya la tienes Sigue subiendo Y poquito a poquito Ritmo Desaparece Quitamos un poquito De carga Venga 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 Ritmo Como siempre Vamos a las piernas derechas Así que es un poquito Así que es un poquito de agua Venga Recuerda De nuevo ritmo Sobre tu pierna derecha Rodamos un poquito Soltamos un poquito Piernas Venga Lo tienes Continuas conmigo Mira Junto al ritmo Síguelo Así de fácil Recuperamos un poquito Intentando No perder el trabajo El trabajo siempre fluido Continuo Mira Meca sobra Dale carga Ritmo Tu pierna derecha Lo utilizamos un poquito Nos movemos Conmigo Mira Vente arriba Así de fácil Siéntate Recuerda Para que sea efectivo Arrastramos Nunca sueltos Repetimos Vente arriba Nos sentamos Sigo arrastrando Mira Conmigo Una vez más Vente aquí arriba Me siento Ojo Me quedo sentado Meto un puntito Para de carga Y ahora Aquí abajo Aceleramos un poquito El ritmo Venga Una ligera progresión Aquí Sentado Desde el llano Continuamos sentados Ritmo Continua subiendo Síguelo Recuerda Arrastrando Que el corazón Responda Que suba Pulsaciones Otra vez Venga Chicos Cuarta Y última Y última montaña Desde aquí Carga Cambio ritmo Mira Empiezo muy despacito Lo tienes Suave Mira Que nos queda muy poquito Chicos Mira Ánimo Primero Carga Lo tienes Nos movemos Vente arriba Y empujamos Y empujamos Y empujamos Utilizamos un poquito De ritmo Ya desde el principio Mira Siéntate Arrastramos Fácil Fácil Repetimos Asegúrate Que llevas una buena carga Que apenas te quedan unos minutos de trabajo Siéntate Repetimos Vuelve conmigo Vuelve conmigo Una vez más Te sientas Fácil conmigo Junta ritmo Vente arriba Y nos quedamos aquí arriba Mira Junta ritmo Sigo escalando Así de fácil Continuamos Venga Siento junto a ritmo Arrastrando Sigue Mira Acompañándose Ritmo Siéntate Me quedo arrastrando ¿Eh? Lo tienes Siento Acompañando el ritmo Venga Siguese ahí conmigo Puntito de carga Suave Vuelve arriba Rotamos Venga Siguese ahí conmigo Mira Y nos movemos un poquito ¿Vale? Acompañando el ritmo Mira Siéntate Arrastramos Vuelves Repetimos el bloque Fácil Siéntate Arrastramos Vuelves Menta de arriba Mira Continúa conmigo Sigue ahí Acompañándose el ritmo Controla Vamos Vamos Sigue Y mira Controlando el ritmo Siéntate Mira Quédate abajo Ojo No para descansar Te lo aseguro Mira Sigue conmigo Mira aquí Subo la carga Sigue Sigue con el ritmo Subimos un poquito Esa intensidad Sigue ahí Tienes una buena carga Empujamos con fuerza Vámonos Ahí Luchando con esa montaña Con energía Controla Controla Sigue Sigue empujando Sigue conmigo Sigue Continuamos Continuamos El ritmo sigue Sigue empujando Mira Muy atentos al ritmo Conmigo Siéntate Lo tienes Arrastramos Sigue Sigue conmigo Respiro profundamente Desde aquí abajo Arrastrando Mira Sigue conmigo Una vez más Rismo Va entrando Lo tienes Mira Me sigues con el ritmo Y luego voy Luego voy subiendo Un poquito más Siguiente entrada Sigue conmigo Vámonos Vámonos Empujando Empujando Continuamos Venga Sigo ahí Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Que te queda muy poquito Mira Ojo eh Con el ritmo Siéntate Chicos Mira Coge aire Última oportunidad Dale más carga Mira Mira el ritmo Te doy Un poquito más de fuerza Chicos Con esto acabamos Último un poco Una buena carga Y hasta arriba Y hasta arriba 50 segundos Vámonos Sigue el ritmo Continuamos Continuamos Sigue Continuamos Empujando Ritmo Aumentando Venga Te quedan ahí Un poco más de 10 segundos Sigue conmigo Últimos compases Y poquito a poquito Desaparece Y se viene abajo Buena carga chicos Bien Pues ya lo tenemos Fase principal Acabada Rodamos un poquito Rodamos Movimiento Siempre al final De la clase Recuperamos Venga Sigo rodando un poquito Venga Recordad Seguimos en movimiento Igual que al principio Subimos pulsaciones Y calentamos el cuerpo Ahora al final Todo lo contrario Bajamos pulsaciones Poco a poco Siempre en movimiento Intentamos recuperar Un poquito también La calma del cuerpo Muy tranquilamente Progresivamente Poco a poco Seguimos pedeleando Venga Un poquito a poquito Notarás como tus pulsaciones Van descendiendo Bien Seguimos en movimiento Recuperando chicos Venga Recordad Que siempre Estos ritmos Suaves y cómodos Aparte de bajar Un poquito Pulsaciones Y recuperar la calma También los utilizamos Para estirar un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Venga Continuéis conmigo